Saludo grande, mis amigos. Bienvenidos al podcast Tímelo del Conronero. Bambino Sedano le dice hola. Gracias a todo nuestro equipo de producción. Hoy un programa muy especial. Un podcast realmente de grandes ligas porque tenemos un invitado que lanzó con los Dodgers de Los Ángeles durante varias temporadas en el mejor béisbol del mundo. Hoy así arranca el podcast Tímelo del Conronero. Saludo grande, mis amigos. Arranca el podcast Tímelo del Conronero. Bambino Sedano les saluda con mucho gusto a nombre de todo nuestro equipo de producción desde el lugar número uno, desde el restaurante bar deportivo número uno de todo, de todo Sinaloa. Está aquí ubicado en Culiacán, Sinaloa, en la plaza Cuatro Ríos. Venga a visitar Volpar, donde la va a pasar nivel grandes ligas. Puede venir a disfrutar cualquiera de los grandes eventos deportivos que usted desee. Fútbol, béisbol, NBA, fútbol americano que ya pasó, UFC, boxeo, todo, todo lo que usted quiera ver lo va a disfrutar aquí. La comida está a cinco estrellas, hay área para niños y no hay pretextos para no venir a disfrutar de todo lo que le ofrece Volpar. Muchísimas gracias hoy a nuestro invitado aquí en el podcast. Dímelo a Víctor Álvarez, zurdo mexicano, zurdo culichi, que tiró con los Dodgers de Los Ángeles de esos poco más de 140 mexicanos que han logrado debutar en el béisbol de la Grandes Ligas. Muchísimas gracias, mi Víctor. Bienvenido al podcast. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Bambino. Hablar de Víctor Álvarez es hablar de un hombre que tiró en las Grandes Ligas, en el béisbol mexicano también tiene su historia, campeonatos con cañeros de los mochis, pero esos momentos que viviste en el mejor béisbol del mundo, esa marca tan consolidada, Dodgers de Los Ángeles, estamos hablando de inicios del 2000, donde te tocó tirar por dos temporadas con el equipo de Los Ángeles, Víctor. ¿Qué noticias de aquel conjunto dirigido por Jim Tracy? Y que, bueno, tenía varias figuras, entre ellas, un naciente Adrián Beltrán III. Así es, ¿no? Pues un excelente momento, el que yo viví en ese tiempo, una bonita experiencia inolvidable, y pues, como dices tú, en toda la historia somos 140 y algo de mexicanos que hemos podido lograr ese sueño, ¿no? Y pues, bonita experiencia, la verdad que sí. Oye, ¿y zurdos mexicanos son los Dodgers? Pues muy famosos. El Toro Valenzuela, Denis Reyes también, Víctor Álvarez, Víctor González, Julurías, por ahí debe haber algún otro más. Pero, ¿qué nos dices de aquella camada de los Dodgers? ¿Cómo te recibieron cuando debutaste? En un equipo que, si mal no recuerdo, eras el único mexicano nativo, pero tenía otras estrellas internacionales encabezadas por el japonés, y dio nobo. No, el trato estuvo excelente, ¿no? El llegar, llegué joven, creo yo, a grandes ligas. Hay casos especiales como el de Julio, que de plano trae un potencial increíble, entre otros. Yo estuve muy agradecido con todos los latinos conocidos, como lo dijiste tú, Adrián Beltré. Adrián Beltré, ¿qué no hablar de Adrián Beltré? Tremenda persona, un jugador muy profesional dentro y fuera, y pues por algo está donde está, ¿no? Así es. Un jugador que fíjate que el nivel que tiene tú, Adrián Beltré, seguramente lo ponga en el Salón de la Fama, salvo tu mejor opinión. ¿Tú crees que tenga para el Salón de la Fama a Adrián Beltré? Claro que sí. Yo creo que reúne todos los números necesarios para poder estar dentro de Cooperstown. Hace poquito, pues, celebró la bienvenida a Cooperstown, a Scott Rowland. Muy buen tercera base. Te tocó esa época de este jugador, pero creo que Adrián Beltré sí lo superaba en números. Y también el protagonismo que tuvo este jugador dominicano, sobre todo ya en su etapa con los Rangers de Texas. ¿Y qué nos puedes decir acerca del trato? ¿Cuáles eran los jugadores con los cuales tenían más contacto en ese arranque de tu carrera con los Dodgers de Los Ángeles? Decíamos algunos nombres en el cuerpo de lanzadores. Tenían a Hideo Nomo, Kasishi, un japonés relevista. Si mal no recuerdo, no sé si todavía estaba por ahí Kevin Brown y otras figuras. Así es, ¿no? Nomo, pues, qué no hablar de Nomo, ¿no? Era la gran figura, ¿no? Era la marca de Tomorito. Así es, el japonés. O sea, es un dios él allá. Es un dios. A mí me tocó ir a convivir con él en restaurantes en Estados Unidos, donde a donde él se presentaba hacían como una ceremonia. La verdad que era algo tan bonito el tener, el ser compañero, simple y sencillamente, de Hideo Nomo, ¿no? Y Kevin Brown fue de los primeros jugadores en grandes ligas de firmar un contrato multimillonario. Él ganaba, tuvo un contrato más de 100 millones. Yo creo que si no fue el primero, fue de los primeros. Y de los latinos, pues, estaba César Isturiz, que era el shortstop. Abriendo estaba Omar Daal, un venezolano, relevando Guillermo Mota, era preparador, pitcher de 100 millas, pues, Adrián Beltré. Adrián Beltré estaba también en su etapa final, Wilson Álvarez, un tremendo pitcher, así es, ¿no? Increíble, muy buena persona. Todos, todos, la verdad, tengo muy bonitos recuerdos de esas bonitas experiencias. Oye, y en la artillería que tenía Los Ángeles, que en esas temporadas, pues, era una división o esta realmente muy competida. Hoy en día, los Dodgers se van de calle en esa división. Por ahí le hacen su luchita a los padres. Los gigantes ya se han decaído mucho. Bueno, los campeones actuales de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona, hacen bien las cosas, pero en aquel entonces se competía más. Los Dodgers, con 90 victorias, que eran en aquel entonces, en tercer lugar, tenían ahí a este, la ofensiva, a Sean Green. Sean Green. Ari Carlos en primera. ¿Qué nos dices de aquellos toleteros que tenía? Los tremendos bateadores, mucha fuerza. Sean Green a mí me impresionaba mucho. Era delgado, ¿no? Delgado, exactamente. Era una persona muy delgada, muchacho muy alto también, pero tenía una fuerza increíble que no le explicábamos nadie. Eric Carlos es un bateador más compulento y también, pues, daba sus conrones, buen guante. Y sí, cachando estaba por los Duca. Filiando en el centerfield estaba, cómo no conocerlo, Dave Roberts, que es el actual manager de los Dodgers. Él era el centerfield de nosotros. Muy buen jugador, muy buena persona. Estaba también por ahí en segunda, Mark Luzelanik, ¿no? Luzelanik. Buen bat. Sí. También, ¿ya no estaba Brian Jordan en el redfield? Sí, claro que sí, estaba el redfield, jugaba. Que jugó, también fue el americano, ¿no? Brian Jordan. Cuando llegó Sean Green a los Dodgers, a Brian Jordan lo pasaron al fielder izquierdo. Ajá. Y a Sean Green se quedó ahí el placo, ahí en el redfield. Pero interesante cómo se veía la apariencia de los toleteros en aquel entonces. Uno veía un Barry Bones, Sammy Sosa, Richie Sexton, Mark Maguire, José Canseco. Eran auténticos búfalos. Sí, sí. Sean Green era delgadito. Era alto, era alto, sí. Pero era delgado. Delgado, delgado. Pues, como decimos nosotros, pura garra, ¿no? Puro cúsculo. Qué duro le daba la bola. Y sí, pues me tocó ver de cerca a Sammy Sosa, a Barry Bones, cuerpos impresionantes, a Mark Maguire. Big Mark. Sí, sí, increíble la facilidad con la que le daban a la bola. Era impresionante. Ahora, pues son otros tiempos, ¿no? Ahora, pues son jugadores, son más atletas. Yo creo que así de que tengan tanta corpulencia, son muy pocos ya. No antes había más. Sí, totalmente. Son mucho más atletas. Vemos jugadores que, pues te juegan muchísimas posiciones. Por ahí hay uno que otro atrevido que hasta te lanza y te batea como Shoyo Tani. Que, pues, hablaremos tú como conocedor de ese tema, de ese entorno por el cual se rodea un jugador más unícono. Un pelotero que se convierte en más allá de alguien que pone números en la marca, ya no digamos de un equipo de toda una liga, como lo ha dicho yo, Tani. Pero quería preguntarte, antes de eso, ¿cómo surge el interés de Víctor Álvarez por jugar béisbol? ¿Cómo es que surge? ¿Quiénes eran tus referencias en aquel entonces? Pues mira, yo inicié yendo a la liga Culiacán a C, de niño de los cinco o seis años. Mi hermano Mateo es el que siempre estuvo cerca de mí, es el que me llevaba, me traía. Saludos a Mateo Álvarez. Sí. ¿Anda dirigiendo todavía o no? Ahorita no, ahorita está descansando. Él, pues ya ves muchos años como manager, ahora de último con el Centra 27 en la Liga Zapag. Y él fue el que me, en mis inicios, bueno, en general toda mi carrera, yo creo que cuando yo estaba como profesional, era parte fundamental en mis decisiones. Era una persona que aprendió a conocer los pequeños detalles y fueron parte importante para mí el poder haber tenido muchos triunfos. Oye, pero tenías alguna referencia deportiva por la cual tú dijeras, no, pues me gusta el béisbol, no sé, porque ibas a alestar a los tomateros, había un jugador en especial que te llamaba la atención. No, no, más que nada, yo creo que como padre de familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues te llevan a hacer una actividad física, una actividad deportiva. Y fue el béisbol, ¿no? El béisbol, a mí todos los deportes me gustan. De hecho, practiqué el fútbol también de niño. Soccer. Así es, en liga organizada, pero siempre se me dio a mí lo de pichar. También jugaba a fielder y pues era uno más, yo creo, en el line-up, pero a la hora de dar unos buenos resultados era pichando. Oye, ¿quién fue el scout que te firmó? A mí me firmó Maybrito, en paz, descansa. Pues tú hablabas ahorita de los picheres zurdos, de los Doyer en la historia, y pues May estaba enamorado de los zurdos, ¿no? Por algo, pues yo creo que tenía un, tenía muy buen tacto ahí, Dennis, la carrera que tuvo, Julio, ni se diga. Este, pues por decir algunos, May le encantaban los zurdos, me tocó a mí, pues tener esa suerte de que él se fijara en mí, y gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar. Maybrito, que firmó grandes figuras, obviamente conocido, Fernando Valenzuela, este, ay, mira, llegó lo bueno, adelante. Esta es la Barbecue Burger, de aquí, del Ballpark. Aquí nuestro productor que pidió, también una Barbecue Burger, ahí, adelante, bienvenido. Bueno, excelente. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, ahí está, mira. La Barbecue Burger, la que tenemos aquí, este, y bueno, nos comentabas acerca de Maybrito, que tuvo una tremenda visión con muchos peloteros. Él fue manager también en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, con Mayos, también fue actor de algunas películas, donde de repente lo invitaban a Maybrito, hasta ahí, con los alcances de su popularidad. Pero, ¿en qué momento dijiste tú, Víctor, yo puedo llegar a las grandes lindas? Mira, yo tuve etapas difíciles en mi vida, en lo económico, yo, pues yo creo que cuando yo iba a los nacionales, torneos nacionales, ya ven que teníamos que ver de qué manera íbamos a solventar los gastos como, como jugador. Al final, mucha gente, muy agradecido estoy yo con muchos padres de familia de mi generación, ya que el que podía y tenía la manera, siempre se acercaban y me apoyaban. Que yo, hubo ocasiones donde yo decía, mi mamá, mi papá decía que yo no iba a poder ir por la misma situación, pero gracias a Dios tuve el apoyo de muchos, y pues agradecido siempre, ¿no? Bueno, yo fui, a mí me querían firmar aquí en México, a los 16, 15, 16 años, a los 17 años, varios escados en liga mexicana, ¿no? Pero mi mamá, mi papá siempre me dijeron que yo mínimo tenía que terminar mi prepa. ¿La prepa? Mi prepa, no señora, me decía, aquí usted no se me basta que no termine, termine la prepa. Y pues, mira, terminé mi prepa, pronto se presentó un torneo mundial, aquí de hecho fue en México, en Villahermosa, Tabasco. Y pues vino Maybrito, vino Maybrito para mi sorpresa, yo no sabía que él estaba siguiendo mis pasos. Ya tenía año y medio, dos años, después me comentó él, platicó conmigo, de esa manera trabajan ellos, uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, al final cuando ya se acercan escados de grandes ligas, ya yo creo que ahí fue donde ya mis papás me dieron luz verde de poder firmar como béisbolista profesional y empezar mi travesía ahí. Oye, ¿cuál era, qué fue lo más difícil en ese camino de ligas menores, sucursales, volver a México, en Liga del Pacífico, buscando tener índices? Pues, son muchas situaciones, yo creo que, como te lo comentaba, en Liga Menor no hay un buen salario, la verdad que Liga Menor es más que nada ir a, pues a, pues a dar el extra y tratar de hacer números, tratar de impresionar, porque en mi caso, pues soy una persona que mide 1.78, siempre he sido muy delgado, y pues si tú te das cuenta, el escado americano, norteamericano siempre está buscando ver un físico impresionante. 1.90, brazos largos. Así es, así es, y ya ves yo. Parten de ahí, ¿no? Así es, yo, pues tuve que ir y impresionar con mis números, y pues mira, ahí se dieron las cosas, gracias a Dios. Oye, pero un hombre que marcó un parteaguas, Pedro Martínez, también con los Dodgers, porque Pedro, pues no reunía esos parámetros, para los parámetros de un pitcher, pues él era de una estatura baja, ¿no? Pero lo que hacía el montículo, el dominio que tenía, la fortaleza que mostraba Pedro Martínez, las rectas, el comando que tenía, pues eso valía más de tener un pitcher de tres metros. Así es, él, pues un pitcher con mucho carácter, yo creo que en todo hay que tener carácter, ¿no? Él tenía, impresionaba, a pesar de su corta estatura, pero el verlo arriba de la loma, el ver esos lanzamientos que, muy agresivos, pegados, que él te los tiraba, ya tú como bateador, y ver la velocidad que él manejaba, te ponía a pensar, ya imponía eso, y fue parte muy importante para que él, pues lograra todo lo que hizo, ¿no? Que está en el Salón de la Fama, y muy merecido. Porque ya ves ahora, José Altuve, le abrió la puerta a muchos bateadores, que no te miden arriba de 1.80, 1.64, por ahí, Altuve, pero es un prodigio, más allá de la altura que tenga. Entonces, esas características le abrieron la puerta a más peloteros, con esas características similares. Y ya que llegaste a las grandes ligas, mi querido Víctor, ¿cómo recuerdas ese momento cuando te subes el equipo de Bondoyer, 2002? 2002, así es, estamos en Nashville, Tennessee, en la sucursal de AAA de los Piratas de Pittsburgh, recuerdo que ahí estaba en AAA Humberto Cota, un catcher, pues un muy buen jugador mexicano, claro, que tiene la historia en México, jugó, tuvo su oportunidad también con los Piratas de jugar a grandes ligas, estaba en Nashville, y ahí fue donde se me dio esa tan esperada noticia, ¿no? El que va para grandes ligas, y pues algo muy importante en mi vida, y inolvidable. Pues si pudieras mencionar tres rivales de los que te enfrentaste, tres turnos más especiales, ¿cuáles serían? ¿En grandes ligas en México? ¿En grandes ligas? Mira, yo pues tuve poco la oportunidad, no, yo me enfrenté más que nada a bateadores zurdos, yo toda mi carrera fui abridor, pero cuando yo llego a grandes ligas con los Doyer, los cinco abridores de grandes ligas tenían contratos ya, ya tenían contratos, a mí me subieron a grandes ligas, pues a fortalecer lo que era el cuerpo del bullpen, ¿no? Y me enfrenté a bateadores como Ken Griffey Jr., Ken Griffey Jr., yo creo que todo el mundo que sabemos nos gusta el béisbol, sabemos qué carrera tuvo, y yo creo que es una persona pues increíble defensivamente, bateando, una persona muy inteligente que sabía dónde colocarse para afiliar ahora, la situación, los tiempos son otros, ahora ya ves que te dan la ubicación, muchas cosas han cambiado, antes no, él era una persona increíble para afiliar. Y para batear, pero más de 600 conrones. Sí, 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 o sea, para batear pues es lo que más recordamos, ¿no? Pero a mí me tocó ver muchas jugadas donde robaba conrones, y pues eso me quedó muy marcado, ¿no? De niño, te comento, recuerdo muy bien, desde entonces yo agarraba a Ken Griffey para batear en los conron derby, porque era mi ídolo desde entonces, ¿no? Y fue entre los bateadores que yo logré picharle, estuve a punto de picharle dos, tres ocasiones a Barry Bonds, no se me, no me tocó, nomás calenté y pues si hubiera sido algo tan bonito, hubiera sido difícil en el momento, pero que uno debe de disfrutar, yo creo, el poder enfrentar a esas grandes estrellas en la historia del béisbol, en grandes ligas, y me tocó abrirle un juego, recuerdo a San Diego, me tocó enfrentarme a Oliver Pérez, al culichi, al número uno en Culiacán, la verdad, mi respeto es para Oliver. ¿Estaba a Tony Wynn o no? No, ya había terminado su carrera por la situación. ¿Quién es que no hay Ryan Clesco? Los zurdos Ryan Clesco. ¿Caminiti no está? Phil Nevin. No, Caminiti ya no estaba, ya no estaba, creo que Caminiti en ese entonces estaba ya con Houston. Ok, ok. Bueno, entre otros no, pero muy bonita experiencia, Ken Griffey Jr. Oye, pero te subes al montículo, tienes enfrente a Ken Griffey Jr., ¿con qué estudios o con qué va Víctor Álvarez a tirarle para dominarle? Bueno, primero que nada, uno piensa en tratar de no equivocarse, ¿no? De tratar de pichar un... Porque era tremendo hacer un pichón pegado, ¿eh? No, no, yo creo que es donde le pichabas. Está como... Cuando vas iniciando, antes, ¿no? Iniciabas una serie. Por ejemplo, recuerdo, claro, también contra San Francisco. Dodgers y San Francisco, hay mucho, como son de la misma división, muchos juegos se jugaban. Y pichers y kaisers hacíamos el meeting, hacíamos la reunión para ver de qué manera se le iba a pichar. Y pues entonces ya estaba lo que era la pantalla y aparecía rojo donde él bateaba y otro color, ya sea azul, verdecito, donde no bateaba tanto. Pero recuerdo que cuando llegábamos en el line-up, ¿cómo le íbamos a pichar a Barry Bones? Todo estaba rojo. Todo estaba rojo. Pero la parte superior interna, arriba, adentro, era donde un poquito se... un poquito de otro color. Acá arriba. Así. La muñeca. Arriba, pegado. Es donde un poquito, pero todo lo que era el cuadro era rojo. Y todo el mundo, pues coincidíamos, dale cuatro. No le piches. En la situación que... o sea, era un bateador tan seguro, de plano... Cuando había situaciones donde lo ibas a caminar, prácticamente le dábamos las cuatro de una vez. Se le pichaba cuando el juego estaba muy cerrado, que había cajallén, etcétera. Tenía que tirarle, pero así recuerdo claramente esa experiencia de cómo Barry Bones se miraba a la pantalla. Ahí me tocó debutar Adam Dunn. Adam Dunn. Un jugador impresionante que medía dos metros. Ese año dio 48 conrones. Ese año... Y debuté contra él. Había dos hombres en base en la séptima entrada. Y vengo y le picho. Pues, en el mismo caso que Ken Griffey, ¿qué trata de no equivocarte? Tratarle picheos agresivos, con buena idea. O sea, que al final a veces no lo es todo porque son tremendos bateadores y a veces te están buscando ese picheo y logran conectártelo. Y de buen... y con fuerza. O sea, Grandeligas en el plano es otro nivel, ¿no? Porque en Grandeligas a veces tú tiras un picheo en el medio y sacas out. Y dices tú, a veces tú tiras un picheo ya sea de 94 millas donde la querías tirar y te la batean como si fuera de tu run. O sea, increíble la facilidad que tiene la habilidad de batear. Ken Griffey, ese juego, pues lo metí en 3 y 2. Lo metí en 3 y 2. Me logró dar unos fouls. Al final, entre comillas, lo dominé. Con un fly profundo a centerfield agarró Dave Roberts. Pero un bateador... Lo agarré de su pone en su etapa final. Y era un bateador, pues, muy bueno. Muy bueno. Adam Dunn, en mi debut, logré poncharlo. También recuerdo que lo puse en 3 y 2. Y recuerdo que Pablo Duca, que era el catcher ese año con los Dodgers, me pide recta. Y yo dije, ese hombre que mide 2 metros, llevaba en ese entonces, llevaba como 30 conrones ya. Y llevaba a mitad de temporada. Y tirarle recta. No, dije yo, no. Yo varias veces le dije que no. Y se supone que uno como novato se va con el jugador de experiencia, que en este caso fue Polo Duca. Y dije yo, pues, me vas a disculpar. Dije, pero yo no le voy a tirar recta a este animal. Le dije, pues, estaba muy grande este muchacho. Y sí, le tiré el slider y logré poncharlo. Pues, lo ponché en mi debut. Y ya en el dugout, pues, se acercó Polo Duca y él me dijo, Aaron Boy, que pensé muy bien en lo que le fue la pichada que fue con la que lo ponché. Pero, te digo, normalmente uno se va con el jugador de experiencia. ¿Quién sabe? Tal vez le hubiera ponchado con recta. Uno nunca sabe. Pero yo creo que, en mi caso, yo tiré curva y lo ponché, ¿no? Ten grifes diferentes picheos, hasta cambios. Recuerdo que le tiré porque, pues, tiene que variarlo. Y al final me tocó dominarlo también. Un flyer central. Un flyer central. Oye, y ahora que mencionas esos nombres, sobre todo como Barry Bones, tremendo número que puso. Era un monstruo con el bate. Cualquier lanzador o elemento de esa camada que le tocó coincidir en esa órbita con Barry Bones. O sea, hablan de todo eso, de quién es el más grande bateador que ha habido. Los números ahí están. Pero yo te pregunto, más allá de eso, ¿qué se decía? ¿O se decía algo? ¿Había alguna inquietud? Porque era por todos sabidos que estaba consumiendo esteroides. O sea, generaba algún ruido, como molestia, porque de alguna manera estaba tomando ventaja, ¿no? Sí, mira, yo creo que de alguna manera eso es confidencial, ¿no? Bueno, yo creo que yo en ese momento yo no recuerdo la verdad que esas situaciones. Lo que sí, todo mundo, hasta a mí, me hablaban conmigo de, pues, tratar de darme una ayudadita, como luego dicen. Ayúdate, a mí me decían, Víctor, tú estás tirando 93, 94 millas, pues, eres un hombre delgado, eres una persona que, pues, en base a mi trabajo físico, estaba, pues, me miraba, me sentía fuerte. Ellos me decían, ¿puedes ponerte algo, una ayudadita, no sé, unas vitaminas, etcétera? No me daban nombre, simplemente que me ayudara y que pudiera yo haberme, pues, haber sido un pitcher, pues, con más, que la gente me volteara a ver, ¿no? Más potencia, ¿no? Más fuerza, sí, porque si yo estaba 93, 94 y con esa vitamina, imagínate, pero muy probable dos, tres millas más, zurdo, y, pues, de alguna manera tenía un muy buen cambio. Yo fui parte de la organización de los Doyer que se premia todo eso, la mejor curva, el mejor control, la mejor recta, el mejor cambio. Yo fui parte de eso, me daban premios del mejor cambio, estuve dos años en la organización de los Doyer. O sea, mi curva era buena, vamos a dejarlo así, pero mi recta y mi cambio, yo creo que fue lo que me ayudó para llegar. Oye, y tú, que te tocó ser parte de eso, ¿tú qué opinas de esa etapa, ¿no?, del béisbol de las Grandes Ligas, de que fueras como Barry Bones, Sammy Sosa, Marma Wyer, no estén en el Salón de la Fama. O sea, tú como parte de, fuiste el fútbol de las Grandes Ligas, de tu confrontarse a estos oponentes, ¿crees que merecen un lugar en el Salón de la Fama, más allá de lo que se han metido, no? Pues mira, a mi punto de vista, yo digo que sí, yo digo que sí, con todo respeto para todas las personas que están en lo contrario, pero yo creo que ellos tuvieron una larga carrera, porque para reunir todos esos números tienen que haber estado muchos años en Grandes Ligas, es mucha disciplina. Si ellos optaron por hacer eso, pues ni modo, ahorita, pues desgraciadamente, pues ahí está el resultado. No está prohibido. No está, ¿no? No está prohibido, así que no hicieron nada malo realmente. Sí, no, mucha gente lo hacía y pues ahí están todos los que salieron a la luz pública, más hay otros que no se dieron, no dieron con ellos, pero estamos seguros de que hubo muchos más. Y pues el caso de Barry Bones, yo creo que sí, él debería estar dentro. Barry Bones, hablando de Roger Clemens, el Rocket, o sea, era una persona increíble para sacar a o para ponchar, impresionante, y pues no está, entre otros. Oye, ¿qué nos recuerdas de aquel juego contra los padres? Que fue la única apertura que tuviste, ¿no, Grandes Ligas? Sí. Que coincidiste con Oliver Pérez, porque son de la camada, ¿no? Él es más joven que yo, cuatro años. Él es más joven que yo, cuatro años, pero pues yo creo que él es el de las recursos. Es una anécdota pues que todavía está vigente, es un récord para dos nativos de la misma ciudad enfrentarse en Grandes Ligas, no lo ha habido desde entonces. Es la única, ¿no? Es la única. Ha habido regiomontanos, veracruzanos, solamente sonorenses, pero que coincidan de la misma ciudad, que solamente Oliverito. Así es. Porque ya va por 22 años. Así es, 22 años. Se ve difícil, más no imposible, como hay otro récord que hay, pero esperemos que la gente aquí en Culiacán hay mucho potencial, muchos niños con ganas de crecer, de lograr sus sueños y ojalá se dé, ojalá se dé. Oye, ¿y en ese juego cómo lo viviste? ¿Te tocó atear también? Así es, ¿no? Pues es un momento muy bonito, inolvidable. Disfrutar el juego, yo creo que lo disfruté. Fíjate que como abridor se da la oportunidad de poder convivir antes del juego con la gente de México ahí, que si llega, se acerca, que te da tu comentario, tu porra, tus palabras de aliento de salir adelante, de poner en alto tu país. Y yo disfruté mucho ese juego, y más por ser en contra de Oliver Pérez, que ya venía él creciendo en esa bonita carrera que tuvo. Yo no lo agarré cuando él era en su mejor momento, yo lo agarré cuando él iba creciendo, aprendiendo. ¿Debutando, no? Sí, él debutó un mes antes que yo. Ajá. El mismo año debutamos, pero pues gracias a Dios él tuvo ese ángel, ese don de mantenerse sano, porque la salud es el enemigo número uno de todos los deportistas, que muchas veces eres un fenómeno, tienes mucho talento, pero si no tienes esa disciplina y primero que nada no tienes la salud, no llegas a ningún lado. Oliver la tuvo y ahí está esa carrera que tuvo él. Oye, pero los dos tiraron un tremendo juego, ¿eh? Estuvo un juego muy cerrado. ¿Cómo lo permitiste? Perdimos 2 a 0. Ok. 2 a 0, yo tiré 7 entradas, me dieron menos hit que a él, ponché más que a él, yo ponché ese juego a 10. ¿A 10 rivales? Ponché a 10. De hecho, le di 3 ponches a Ryan Klesko. Yo recuerdo que... Ese era tremendo. En el tercer turno, era un turno muy fuerte, grande, agresivo con el swing. Yo recuerdo que lo ponché la primera vez, en la segunda lo volví a ponchar en la tercera. Ya se me hacía que hasta se subía a hacerme algo de lo enojado, no sé, así lo sentí yo. De la manera que me tocó ficharle y lograr dominarlo, más que nada, por 3 ponches. O sea, es una anécdota bonita también para mí. Tuve 10 ponches en ese juego y fiché 7 entradas. 7 entradas que yo creo que tal vez me dieron la oportunidad de hacerlo y venía por 5 entradas. Más tiré 7 porque fui efectivo. Tuve, tenía un corto conteo ahí de picheos y me dio la oportunidad de tirar 7. Oye, ¿y qué crees que te hizo falta oportunidad o qué crees que faltó para que tuvieras más actividad con los doyos? Mira, yo... El año pasado seguiste tirando, pero no tuviste tantos juegos. Sí, yo la verdad, la organización de los doyos, pues desde mi ídolo, Fernando Valenzuela, el toro. Desde entonces yo seguía a ese equipo por el toro. Y la verdad, nunca pensé haber tenido la oportunidad de pertenecer a ellos y menos jugadoras de liga. O sea, yo jugué dos años subiendo y bajando con los doyos, nunca hice un año completo. En AAA yo creo que hice el trabajo o creo que tenía... Es el que ellos hubieran optado por darme un poco más de oportunidad. Yo ya que en el 2003 no me dieron mucha oportunidad, yo tristemente hablé con mi abogado y le dije, ¿sabes qué? Pues el equipo de mis sueños y de mi vida, de toda la vida ha sido los doyos, pero yo creo que es momento de tratar de... Un cambio, ¿no? Un cambio, porque si no la tuve la oportunidad ahí, pues ellos tendrán sus razones, tendrían sus razones. Pues el béisbol es un ciclo que yo creo que hay que aprovecharlo al 100%. Y sí, recuerdo que hablé con él y le dije que buscar la manera de cambiarme, porque los números en AAA los tenía, la velocidad la tenía. O sea, yo creo que tenía que tener un poquito más la oportunidad, no se me dio. Y al final, en un invierno, recuerdo, me habla mi abogado para decirme que me habían cambiado para los Philly de Filadelfia. Que había muchos planes para mí y que me esforzara, que trabajara fuerte. Que ahí ya estaba en otra organización donde yo quería otra oportunidad. Pero como te comento, desgraciadamente la salud no estuvo de mi parte. En Spring Training, estaba en el equipo de Grandes Ligas, estaba en el 40-man roster. Supuestamente yo iba a ser parte del 35, iba a ser un oficio situacional. Pero vino mi lesión, vino mi lesión en mi codo. Ya en la etapa final de Spring Training, pues no aguanté más, ya me estaba molestando. Al final, como se sumó para el equipo de Grandes Ligas, pues uno trata de aguantarse a veces y ver de qué manera sacas tu trabajo, te deben la oportunidad. Pero al final no soporté más la molestia que traía el dolor. Y pues me hicieron la resonancia y ahí es donde apareció que ocupaba cirugía. Y pues ahí prácticamente fue mi carrera, pues terminó mi carrera en Grandes Ligas. Tuve mi cirugía. Creo que tuve una muy buena rehabilitación. Desgraciadamente la velocidad no la mantuve, la fuerza no la tuve. Donde yo, antes de estar, cuando yo estaba sano, yo tenía la velocidad para todavía competir en Grandes Ligas. Ya después, ya mi velocidad ya bajó a 90, 91, donde desde entonces ya no era una velocidad donde podía competir en Grandes Ligas. Ya era de Ligas Menores. Y ya se me fueron cerrando las puertas. Tuve que venir a México. Había ofrecimientos de organizaciones para AAA. Pero no me quedé acá en México y jugué 11 años más después de esa primera cirugía en México. Oye, y en el ritmo mexicano, ¿cuál consideras fueron estos tres momentos más especiales para ti? Pues mira, uno de las cosas, pues el haber quedado campeón, ¿no? El haber quedado campeón con un equipo que la verdad no era un equipo tan completo, hablando de nombres. Pero yo creo que así es. Yo creo que hay muchas anécdotas en el pasado de que eso no lo es todo. Más que nada es tener una buena armonía en el grupo. Es tener, es el dar tu extra, el buscar ese campeonato o esos resultados a como dé lugar. Mucha concentración. Gracias a Dios se dieron las cosas. Ese año, mucha gente no lo sabe. El último día de error regular clasificó Cañero a los Mochis. Entonces, tuvimos un doble juego. Ajá. Un doble juego en el Emilio Barraba Almada. Antes en Mochis, ahora se llama, creo, Chevron. Jugaba contra los Águilas de Mexicali, donde teníamos que ganar los dos juegos y esperar combinaciones. Se dieron las cosas. Creo que, pues ya era para nosotros. Esos Águilas de Mexicali del suavecito. Los Águilas de Mexicali. Ah, exacto. Los Bobo Esmolín, Ray Martínez, Luis Castelo, creo que está en segunda. Así es. Así es. Un buen equipo. Ray Martínez, muy buen equipo, muy buen equipo. Buenos pitchers. Bueno, al final ganamos los dos juegos ahí en error regular el último día. Se dieron las combinaciones. Nos tocó en la primera eliminatoria a un trabuco. Los Naranjeros de Hermosillo, de Rubiel Durazo, Vinicio Pastilla, Luis Alfonso García, Warren Newsom. Tren Cuba. Increíble. Un line-up, un equipo increíble. Un picheo, un estado de picheo, Edgar González, Herper Desens, Narciso Elvira. Increíble. Puro caballo. Y en cinco juegos le ganamos. Un juego nomás lograron ganarnos. Y fue el inicio de unos play-offs que el haber ganado a ese equipo nos levantó. Nos levantó. En una semifinal nos enfrentamos a Renados de Mazatlán. Pancho Ponche por delante. Ajá. Y logramos ganarle también en cinco juegos. Y en la final en cinco juegos a los Jacky de Ciobre. Muy bonita experiencia. Algo inolvidable. Es una de las cosas que nunca voy a olvidar. Oye, ¿por qué era tan dominante el señor Osuna? Pues es que en aquel entonces el cañón. No, no, no. Era un picheo. Una fuerza increíble. Una fuerza increíble. Un don que Dios le dio. O sea, lograr picheos de 100 millas. En aquel entonces no lo sabía. Y yo la verdad no eran mis tiempos. Hablando de otro. Te voy a nombrar otro jugador. Ajá. Mexicano. Pulichi. Zaya Costa. ¿En serio? Nunca. Yo no, no. Dos de mi tiempo es una persona que se escucha de que hablaba de que tiraban 100 millas. 100 millas. Y la verdad que no tengo ninguna duda. Porque si todavía ahorita tiene la oportunidad de ir a verlo pichar. Tira duro. O sea, a su edad. A su edad. No sé qué edad tenga, pero debe de estar por encima de los 10 años. Sí. Pues anda con los superveteranos. Y tiene una fuerza. O sea, por eso no hay duda de que el señor la tiraba 100 en aquel entonces. Y pues el cañón es una también igual. 97, 98 constante. Es impresionante. Ese año yo recuerdo que él a veces me decía, Flaco, tú tiras 7. Yo tiro la octava y la novena. Tú déjame el juego ganado en 7 entradas. Yo me encargo de lo demás. Pero bien en el momento que yo estaba, gracias a Dios, me estaba yendo muy bien. Y tiraba a las 8. Y él venía a la novena en Mochis. Impresionante. El backstop estaba corto a lo que es el coma ahí. Cada lanzamiento del cañón, no te imaginas lo que tronaba. Eso es muy importante. Cuando tú tienes un campo más abierto, Saúl, él inició ese año, no era el titular. Estaba Manuel Casarín, jugador con mucha experiencia, viene y cae en una lesión. Y llega aquí Saúl Soto y mira qué bonita carrera. Saúl, impresionante, tiene el don de batear. Porque al final a él lo sacó de pelota la salud de sus rodillas. Entonces, él tuvo, yo creo que como dos cirugías en una y tres en otras. O sea, ya él fue catcher, vino a primera base, después del bateador asignado. Pero él daba su kid. Ya él decía, tú das tu kid y tú estás para primera. Le decía. Y lo seguía haciendo. Era impresionante de la manera que él bateaba también. Bienvenido a participar con nosotros en el podcast Team en el Conronero. Uno de los mexicanos que han tirado en las grandes ligas. Ya han vestirse bonito e icónico uniforme de los Doyers de Los Ángeles. Este es el podcast Team en el Conronero. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, a darle. ¿Qué nos dejaron, productor? Una hamburguesa en barbecue. Hoy lo que pedimos aquí en el podcast Team en el Conronero. Es por Parque, en la Plaza Cuatro Grimpos.